A las 10.30 de la noche, presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Miércoles 22 de septiembre, una jornada especialmente noticiosa. Oficialmente comienzan las campañas. Bueno, y hoy en la noche vamos a tener el primer debate presidencial con cinco de los siete candidatos. Y otro hecho que marca este día, más allá también de que llega la primavera oficialmente, es la discusión que se va a dar en la Comisión de Constitución respecto a las indicaciones del cuarto retiro. Tenemos ya en imagen a Carlos Caucota que nos va a contar qué puede ocurrir durante la jornada del día de hoy y finalmente cómo esto se entrelaza con el proyecto del gobierno, con la reforma al sistema de pensiones que ellos también le han puesto una urgencia, suma urgencia para comenzar también esa discusión legislativa. Carlos Caucota, tú nos cuentas qué va a ocurrir durante la jornada de hoy. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también a los que nos ven a esta hora. Estamos en el Congreso, ha sido una jornada tremendamente noticiosa y todo partió como tú lo decías. Se esperaba que la jornada fuera marcada con el inicio de la discusión en la Comisión de Constitución con las indicaciones para el retiro, el cuarto retiro del 10% de fondo de pensiones. ¿Qué pasó? Durante la mañana llegó el subsecretario Pávez cerca del sector del pensador y ahí nos dio una noticia. El gobierno ingresó una solicitud de discusión inmediata del cuarto retiro de fondo de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué limita los días para su discusión? Esto iba a empezar el día de hoy. Se esperaba que llegara a la sala el día martes, pero obviamente esto se puede retrasar debido a casi las 10 indicaciones que se tienen que discutir en las comisiones y después, obviamente, en la sala. Con esta solicitud de discusión inmediata, este martes se va finalmente a votar. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados con el cuarto retiro? Yo los quiero invitar a escuchar primero al subsecretario Pávez respecto a este ingreso de discusión inmediata al Congreso que finalmente marca y le da un giro a toda esta discusión que se iba a realizar el día de hoy y que, obviamente, también atrás de ello hay una especie de estrategia del gobierno para así alivianar la presión que se ha habido durante los últimos días en sus parlamentarios. Los quiero invitar a escuchar lo que nos dijo el subsecretario. Necesitamos despejar la certeza jurídica que esta mala reforma constitucional le impone al país al no estar su discusión y su aprobación. Esta es una discusión inmediata absolutamente excepcional que tiene su fundamento en despejar todas las incertezas que la discusión del proyecto de reforma constitucional del cuarto retiro nos impone como sistema económico, financiero y político. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es despejar las dudas. La discusión de este proyecto sin que se vote es una mala señal para el país. Esto de ninguna manera avala el proyecto, sino lo que hace es simplemente dar una señal para que el proyecto tenga fecha cierta de su votación. Y claro, eso es lo que se zanja. Este martes, entonces, el próximo, el de la próxima semana se va a votar en la Cámara de Diputados que pasa con el cuarto retiro de pensiones para así delimitar estas fechas de discusiones que se podrían haber extendido mucho más. Una estrategia que tildaron diputados de la oposición, una estrategia del gobierno para alivianar la presión que se ha vivido, sobre todo en los diputados oficialistas durante los últimos días, debido a que se comentaba que ellos tomaron el pulso de la ciudadanía durante la semana pasada, que fue la semana distrital. Ahí conversaron con sus electores y claramente, y lo que han dicho en las encuestas, es que la mayoría de la población aprueba el cuarto retiro de fondos de pensiones y buscan evitar que esta discusión se dilate más, acercándose al periodo de votación cercano a noviembre. Yo los quiero invitar a escuchar a tres diputados respecto a esta situación, diputados de oposición que criticaron esta posición del gobierno de darle discusión inmediata. Mencionaron que esto también ya era un acuerdo de parte de los comités de llevar esta discusión el próximo martes y los quiero invitar a escuchar algo de sus reacciones cuando se conocía este tema que ingresó el gobierno, discusión inmediata para el cuarto retiro del fondo de pensiones. Eso significa que tenemos que discutirlo en el más breve plazo posible, son tres días de discusión para poder tramitar este proyecto. Y esto sorprende por dos cosas. O estamos ante un gobierno que ha cambiado su punto de vista respecto a los retiros y quiere que se apruebe rápidamente el retiro para que los chilenos y las chilenas reciban prontamente estos fondos, o bien estamos ante un gobierno que ya logró generar la presión suficiente para dar vuelta los votos de los diputados de derecha que querían apoyar este proyecto y lo que quiere es terminar con un desangre que ha estado viviendo permanentemente el gobierno. Un gobierno que está terminando sus días, un gobierno que le ha dado la espalda permanentemente a la ciudadanía. Es obvio que siempre hay una estrategia o una táctica detrás para enfrentar estos temas. Yo creo que hay mucha presión a los candidatos que son candidatos al Parlamento, hay mucha presión. Los candidatos del gobierno están muy presionados. Yo lo que quiero decirle a esos candidatos es que por favor sientan que no solo el gobierno los está mirando, la gente también los está mirando, sus electores también los están mirando. Por lo tanto, ellos yo creo que debieran liberarse de esta presión que ejerce el gobierno y pensar necesariamente que son sus propios electores los que los van a cuestionar en caso de que voten en contra de ellos. La urgencia inmediata que ha puesto hoy día el gobierno es absolutamente irrelevante porque este es un tema que ya estaba decidido desde el día de ayer. El cuarto retiro se va a ver en la sala sí o sí el próximo martes 28. Ayer también en reunión de comités vimos bastante interés de los jefes de bancada de la derecha respecto de apurar y que se vote rápido el cuarto retiro. Ambas señales son preocupantes desde el punto de vista de que hemos sabido que durante la semana distrital el gobierno y los partidos de gobierno han aumentado fuertemente las presiones. Críticas de los diputados entonces de oposición que se hicieron sentir durante toda la mañana respecto a este ingreso de discusión inmediata del retiro de fondos de pensiones como tú lo mencionabas Vivi cuando empezábamos este móvil lo que también está viendo en la comisión de trabajo es la ley corta de pensión en la que busca aumentar el fondo solidario a cerca de 178 mil pesos abarcar un universo cerca del 80% más pobre. Es una discusión que se está llevando se ha mencionado mucho de las presiones algo que zanjó y que terminó el diputado Morán él mencionó que no hay llamados que no hay presiones de parte del gobierno desde el ejecutivo sino más bien presiones mediáticas que se han vivido durante los últimos días con la publicación de encuestas donde se menciona la gran cantidad de votantes también lo que ellos vivieron durante las últimas semanas con la semana distrital de 18 de septiembre cuando la mayoría de ellos estuvo en sus distritos midiendo el pulso de esta discusión que se ha llevado seguramente la agenda durante estos últimos días. Los quiero invitar a escuchar al diputado Camilo Morán quien mencionaba que todavía no tiene claro su voto que es un periodo de reflexión que va a durar hasta el próximo martes 28 y que obviamente ahí se va a saber finalmente si están los 18 votos oficialistas para aprobar esta reforma constitucional para sacar el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y en esta oportunidad el gobierno toma un rol más activo que se valora no estoy tan seguro que tengan las certezas para que el proyecto se rechace como lo dice el texto en el que se le pone urgencia muy por el contrario creo que no hay ninguna certeza hoy día pero sí creo que es sano tener certezas jurídicas creo que es una discusión absolutamente abierta con parlamentarios que he conversado que se encuentran en el mismo estado que yo también están esperando que el proyecto salga de la comisión de constitución y en ese sentido considero que es práctico apurar esta votación porque la gente insisto necesita certezas Claro la gente necesita certezas lo mencionaba el diputado Morán pero también lo mencionaba el subsecretario las empresas también necesitan certezas las AFP necesitan certezas porque ha habido un periodo de especulación donde alza de precios y nada hace prever obviamente que esto no se detenga así es que la discusión se alarga también lo que mencionaban desde la oposición es que al llegar un poco más al periodo de elecciones cercano a noviembre obviamente esto iba a pasarle la cuenta a los diputados que votaran en contra del cuarto retiro debido a la popularidad obviamente de esta reforma pero quien fue más crítica y más dura fue la diputada Giles una de las que la lleva con este tema de las pensiones del retiro de pensiones y obviamente hizo una fuerte crítica tanto al gobierno como a los que hicieron ingreso de indicaciones en la comisión son cerca de 10 que se van a empezar a revisar a eso de las 15 horas en la comisión de constitución y la más discutida de ellas obviamente son los gravámenes para las personas que todavía tienen altos ingresos y que obviamente mantienen grandes cantidades de dinero en las administradoras de fondos de pensiones criticó al frente amplio criticó también al partido comunista y al presidente Piñera por esta situación que se ha tomado la agenda el día de hoy acá en el congreso los invito a escuchar a la diputada Giles y sus comentarios respecto a esta situación el gobierno considera que tiene los votos y quiere que se vote rápido porque considera que tiene los votos yo creo que es bastante probable que quienes han boicoteado efectivamente este cuarto retiro que son Boric el frente amplio el partido comunista y Piñera que se ha puesto al borde de la ilegalidad con el nivel de amenaza a sus parlamentarios hayan logrado su objetivo lo veremos mañana veremos si efectivamente esos 18 votos que teníamos y que ya no tenemos veremos cuáles son las consecuencias de eso Carlos ese es un punto bien interesante de analizar porque acá estamos hablando de cerca de 8 millones un poquito más que podrían sacar este cuarto retiro y de ellos es que pensamos los que tienen un ingreso mayor a 2,5 millones son 800 mil personas estamos hablando del 10% total de los que podrían tener que pagar impuestos según esta indicación del frente amplio ¿qué posibilidades hay de que efectivamente se llegue a algún punto de acuerdo en torno a este tema que genera también además diferencias entre los candidatos presidenciales pensando en lo que acabamos de escuchar de la diputada Gile y su emplazamiento directo precisamente al candidato Gackel Boric hay tres posiciones bien claras la primera de ellas es que los oficialistas en gran mayoría no quieren el cuarto retiro y eso es lo que se va seguramente a sentir en la comisión segundo está el grupo que quiere que esto sea sin letra chica que ha mencionado que sea igual al primer retiro de fondos de pensiones donde todas las personas pueden sacar sin gravámenes ni impuestos y el tercero como tú lo decías la banca aprueba dignidad que busca este gravamen al retiro de fondos de pensiones con esta cerca de 800 mil personas que mantienen un ingreso mayor a 2 millones y medio de pesos ¿qué va a pasar hasta el momento? es incertidumbre total la verdad es que en comisión se van a discutir estas indicaciones van a llegar a la sala y ahí no se sabe primero si están los votos para aprobar en general este proyecto las indicaciones tampoco se sabe si es que van a estar los votos para aprobarlo lo que sí se sabe es que al parecer esto se complicaría si es que llegase a pasar desde la Cámara de Diputados el próximo martes en el Senado donde ya se sabe que hay algunos senadores que votaron a favor de los retiros anteriores que no van a dar su apoyo para este nuevo retiro sobre todo en este periodo que está bastante álgido con el inicio de las campañas parlamentarias y presidenciales también recordar que hay muchos senadores que han dicho que no van a votar a favor del cuarto retiro que no van a la reelección y que también no están en su periodo de reelección entonces vamos a estar atentos a lo que suceda a eso de las 15 horas con el inicio de la Comisión de Constitución y ya el próximo martes con la discusión en sala y la votación en la Cámara de Diputados del cuarto retiro de fondo de pensión sí, vamos a quedar bien pendientes a lo que ocurre en algunas dos horas más a las 15 horas se comienzan a analizar estas indicaciones en torno al cuarto retiro y además también con esta sorpresa que fue la decisión del Ejecutivo ponerle suma urgencia a esta discusión muchísimas gracias quedamos conectados contigo Carlos vamos a ir a otro tema porque Carabineros detuvo a un hombre que habría participado en un asalto esto ocurrió en la comuna de Peñalolén fueron cuatro personas las que llegaron durante la medianoche se amenazaron a quienes residen en una casa que está ubicada en la calle Las Perdices vamos a conocer detalles de este hecho tenemos ya a Carola Garrido que nos va a contactar ¿cómo estás Carola? ¿qué tal Vivi? muy buenas tardes sí, solamente un detenido hasta el momento del total de cuatro o cinco que cree la familia fueron los individuos que en total ingresaron anoche a su casa esto ocurrió antes de la medianoche como tú lo decías en una vivienda ubicada en la calle Las Perdices en la comuna de Peñalolén la familia según nos cuenta el matrimonio dueño de casa estaba durmiendo en este caso la pareja sin embargo dos hijos de ellos que son mayores de edad se encontraban en el segundo piso de la casa según cuenta el matrimonio ellos estaban durmiendo y despertaron con el remesón de estos delincuentes que habían ingresado a la casa y que además a cada uno de ellos lo estaban apuntando con un arma en la cabeza dicen que actuaron de manera muy violenta que les estaban pidiendo que les entregaran dinero en efectivo y joyas ellos le explicaron que no manejaban dinero en la casa y que joyas en realidad tenían muy pocas más allá de las argollas de matrimonio y un par de recuerdos familiares no tenían tampoco joyas en la casa fue así entonces como le comenzaron a pedir la llave de los automóviles había dos automóviles estacionados al interior de este domicilio les pidieron las llaves luego le pidieron la llave también del portón electrónico para poder sacar los autos y bueno estaba obviamente muy nervioso el matrimonio porque al caballero por lo menos lo amenazaron de muerte según nos contaban por alguna razón que ellos desconocen ellos pensaban que él era funcionario de carabineros y amenazaron con dispararle y quitarle la vida en varias oportunidades eso sucedía en la habitación de la pareja cuando sintieron los gritos de su hija y ahí se percataron que no eran esos solamente los delincuentes sino que había más en la habitación donde estaba ella y donde estaba también otro de sus hijos estaban jugando esos dos hermanos en línea con otro hermano que no vive en la casa y él desde su computador sintió el grito de su hermana y es así como él sospechó que algo raro podía estar pasando que se podía tratar de un asalto así es que se fue inmediatamente a la casa y en el camino llamó a personal de carabineros que según nos decían llegó bastante rápido unos 10 minutos aproximadamente estuvieron estos delincuentes al interior de la casa y lograron huir con los dos vehículos que había al interior y al momento de salir chocaron también el automóvil de este hijo que presentía que algo malo estaba pasando y que iba llegando ya a esta casa en las perdices en la comuna de Peñalolena escuchemos parte de la declaración que nos dio este matrimonio víctima del asalto despertamos un cuarto para las 12 porque a mi esposo lo mueven y a mí me empiezan a ser más real y nos encontramos con tres sujetos encima nuestro de la cama con un pañuelo en la cara con gorro vestidos de negro en esos momentos nos dicen entreguen la plata entreguen la plata sabemos que tienen plata las llaves de los autos entreguen todas las cosas sacaron todos los bolsos arriba también que mis hijos los amarraron en el pasillo los dos los tenían tapados la cabeza también amarrados despertando y te encuentras con personas con un capuchado que están dentro de tu casa y que empiezan a revolver todo te empiezan a sacar las cosas te empiezan a apuntar con pistolas así que la verdad que la situación es impactante no se la desea nadie yo espero que las autoridades de alguna alguna vez se pongan las pilas y ya condenan a esta persona porque no puede ser que estén tantas veces saliendo 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 y a nosotros exponiéndonos esta situación claro las víctimas decían que estos sujetos ingresaron con su rostro cubierto con pañoletas tenían también gorros para evitar ser identificados y las imágenes que hemos estado revisando durante el despacho corresponden a las cámaras de seguridad que son varias y que tienen instalada al interior de la casa de esta familia ellos nos comentaban que durante el último mes esta es la tercera oportunidad en la que ellos ven que alguien quiere intentar robarle claro que esta tercera vez lo concretaron dicen que hace poco su hija iba saliendo de la casa y se encontró con un delincuente de frente que en realidad se asustó al ver la presencia no esperaba que alguien saliera y se retiró y que ellos han visto también en otras oportunidades gente que se asoma a la casa que saca fotografías no solamente en esa vivienda sino también en otras de la calle Las Perdices bueno finalmente les contábamos que estos delincuentes salieron con estos dos vehículos robados de la casa y se inició una persecución debido a este rápido aviso que se dio a carabineros participó también en este seguimiento personal municipal de Peñalolén y de La Florida porque fue en esa comuna donde finalmente fue aprendido uno de los delincuentes que estaba huyendo en el vehículo en el que ellos mismos habían llegado con posterioridad también en la comuna de La Florida fue encontrado uno de los autos de las víctimas y todavía queda otro por encontrar en ese vehículo que encontraron y era donde se movían los delincuentes había armas de fuego también artículos tecnológicos no solamente de esta casa según decía la víctima habían otras cosas más por lo tanto se presume que habían participado de otros robos también escuchamos lo que dijo Carabineros al respecto durante la madrugada unos delincuentes ingresaron a un domicilio sustrayeron los vehículos sustrayeron diversas especies de un grupo familiar huyeron en dos vehículos de las víctimas se desplazaban en otro vehículo cantidad aproximadamente de unos 4 a 5 individuos aproximadamente huyen del lugar gracias a las cámaras municipales a la pronta acción de Carabineros Carabineros comienza un seguimiento controlado de estos individuos y logra la detención de uno de estos delincuentes como así mismo la recuperación del vehículo en el que estos se desplazaban posteriormente se continuaron las diligencias y se recuperó otro vehículo que era un vehículo de las víctimas así mismo en este procedimiento se recuperaron diversas especies tanto de las víctimas como de los delincuentes las cuales nos van a permitir a nosotros poder indagar y dar con el paradero de los otros autores del ilícito claro hay varios videos que también nos proporcionaron las unidades de los distintos municipios que mencionábamos Peñalolén y la Florida donde se da cuenta de esta persecución donde ellos como decíamos al igual que Carabineros tuvieron una activa participación finalmente el detenido es un hombre de 27 años que va a ser formalizado durante esta tarde pasará así al segundo control de detención nosotros tuvimos la oportunidad también ahí en la calle Las Perdices de conversar con algunos vecinos ellos dicen que hace algún tiempo esa calle estaba cerrada que a ellos cuando les vendieron esas casas hace mucho tiempo les habían dicho que era un condominio sin embargo con el pasar de los años se dieron cuenta que no era así y que sus casas se iban a dar hacia la calle y se había instalado una reja para que ellos se sintieran de alguna forma un poco más protegidos dicen que esa reja fue retirada y que ahora solo la pueden cerrar de noche y que durante el día hay libre tránsito de peatones y también de automóviles dicen que eso habría permitido que personas como las que mencionábamos ingresen al lugar de día para sacar fotografías y saber en el fondo cuáles son las especies visibles que tiene cada uno de los domicilios para posteriormente ir a robar escuchemos parte de lo que nos dijeron esos vecinos entraron a mi casa estábamos todos durmiendo ¿cuántos eran? eran tres tipos drogados fumaron pasta base en el patio de mi casa dejaron el la cosa es el tubo tengo una nieta chica que quedó traumada yo quedé con problemas psiquiátricos psicológicos nos robaron dinero intentaron robarnos dos autos no pudieron se saltaron dejaron parte de la ropa quedó engancha ahí y eso fue antes que intentaran abrir esta calle al poco tiempo asaltaron a mis vecinos de al lado de mi casa y estuvieron tres horas maniatados los marcaron incluso con destornillador en el cuello entonces esto empezó cuando la señora Carolina hizo el proyecto de abrir esta calle ahí se cebaron los ladrones nosotros estamos dialogando con la municipalidad para que esta calle durante la noche permanezca cerrada ¿por qué? porque ¿cuál es el argumento de la municipalidad? esta calle se abrió para aliviar el tráfico de la comuna ahora ese tráfico se da en los horarios peak en la mañana a esta hora o bien en la tarde pero en la noche después de las 10 de la noche o peor aún en la madrugada ¿qué sentido tiene tener la calle abierta? claro esto considerando según nos decía este vecino que el último robo ocurrió de noche cuando faltaban pocos minutos para las 12 conversamos de hecho con la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao quien se refirió puntualmente a este problema ella dice que claro esa reja tiene que estar abierta porque esto no es un condominio los otros vehículos tienen que pasar sabemos que la calle Las Perdices es bastante larga y esa es una forma también como decían los vecinos de poder entregar un poco menos de congestión a las calles que son paralelas y que también son utilizadas por los automovilistas en todo caso la alcaldesa señala también que ellos en la medida que se puede ¿cierto? hacen patrullajes preventivos lo más seguido que pueden de modo de entregar así mayor apoyo a los vecinos dicen que también en este caso la fortuna fue que carabineros llegó muy rápido recibieron el llamado a tiempo pero como decíamos todavía hay cosas de esta familia que no se han podido recuperar entre ellas varios artículos electrónicos también algunas joyas y uno de los vehículos que todavía sigue perdido escuchemos lo que dijo la alcaldesa efectivamente los vecinos están preocupados por razones obvias pero el tema de la calle es un tema aparte porque efectivamente los delincuentes entraron por una calle que siempre ha estado abierta y de hecho han ocurrido delitos estando la calle abierta o sea estando la calle cerrada en ese lugar por lo tanto la verdad es que no tiene que ver específicamente con la calle este delito es un delito como ocurre en muchos otros lugares donde los delincuentes aprovechan una oportunidad para poder ingresar a un domicilio poder vulnerarlo y esto ocurrió en condominios cerrados ha ocurrido en calles abiertas y ocurre en este lugar como puede haber ocurrido en cualquier otro espacio entonces para no confundir los temas porque el tema de la calle lo hemos estado trabajando con los vecinos es una calle que debiera estar abierta de manera las 24 horas porque es una calle digamos por plan regulador que se ha establecido cerrarla durante la noche todavía porque estamos en una marcha blanca claro de hecho hay varios robos que nos relotaban recién algunos vecinos incluso que se cometieron antes de que se abriera este paso incluso con la reja cerrada también había habido otros delitos bastante violentos antes y es por eso que la alcaldesa dice que la reja no necesariamente tiene que ver con esto ni le brindaría ocasionalmente mayor protección a los vecinos lo cierto es que ellos si dicen que se sentirían más seguros con el hecho de poder controlar el paso de personas durante todo el día porque al parecer los delincuentes son bastante inescrupulosos en el sentido que han intentado robar hasta las 9 de la mañana a plena luz del día sí y esta no es la excepción hemos visto otras discusiones con municipios precisamente porque los vecinos deciden cerrar calle hubo un caso de hecho de alguien que decidió construir un muro precisamente por razones de seguridad gracias por el reporte que estés muy bien Carola vamos a ir a otra información a lo ocurrido hoy en la comuna de Santiago porque la alcaldesa le dio la bienvenida a las nuevas alumnas del Instituto Nacional es un grupo de estudiantes que además conoció hoy por primera vez este recinto de forma presencial claro porque estábamos en el contexto de pandemia y si bien estaba la incorporación de las mujeres a este liceo emblemático no se había dado precisamente de forma presencial tenemos ya Consuelo Aguilera que nos va a contar qué pasó en ese recorrido que hicieron las alumnas del Instituto Nacional ¿cómo estás Consuelo? Hola Vivi muy buenas tardes la de hoy sin duda fue una jornada histórica en el Instituto Nacional esto porque las primeras estudiantes mujeres pudieron llegar a este establecimiento de manera presencial porque tal como tú tú lo decías ya hace algunos meses habían incorporado a las clases pero de forma telemática producto de la pandemia bueno hoy pudieron ya recorrer las instalaciones del colegio todavía no empiezan las actividades netamente académicas pero sí estuvieron haciendo un recorrido acompañadas además por las autoridades del establecimiento el rector el presidente del centro de alumnos y también la alcaldesa de la comuna de Santiago llegaron hasta ese lugar bien temprano para acompañar a las alumnas también a los apoderados que quisieron hacerse parte de este proceso y la verdad es que todas ellas estaban muy emocionadas por ser parte de esta generación histórica la primera generación entonces de mujeres nos decían que ya habían interactuado por ejemplo con sus compañeros a través de las clases telemáticas pero que era muy distinto poder conocerlos en persona y poder comenzar ya a relacionarse con ellos estaban muy contentos también los estudiantes con quienes pudimos conversar y los apoderados algo nerviosos también dejando a sus hijas en el colegio pero de todas formas muy contentos también por ser parte de este proceso hay que recordar también que el Instituto Nacional tuvo que adaptarse en cuanto a infraestructura para poder recibir a las mujeres por lo tanto también estuvieron ahí las estudiantes conociendo los nuevos sectores como por ejemplo los baños para las mujeres la cancha de deportes y una serie de lugares emblemáticos de este colegio como el pasillo donde se recuerda a los 18 presidentes que han pasado por las salas del Instituto Nacional conversamos justamente con la alcaldesa que les dio un mensaje de bienvenida a las alumnas dijo que iban a trabajar en el municipio para que finalmente todos los colegios sean plurigenéricos es decir que puedan tener más de un género no sean solamente de niños o de niñas y en ese sentido se le consultó particularmente por ejemplo por el caso del liceo 1 el liceo de niñas y dijo que claro están ahí en conversaciones con la comunidad no hay ninguna noticia de momento pero que consideran que es importante que los niños y niñas se puedan relacionar entre ellos desde las etapas tempranas porque finalmente la sociedad está compuesta por hombres y mujeres y es muy importante que vayan desarrollando también esas habilidades además también se desarrollaron otras capacitaciones tanto al cuerpo docente también como a los funcionarios del colegio se crearon distintos departamentos también para velar por la buena convivencia entre los niños y las niñas de este establecimiento escuchemos entonces parte del mensaje de bienvenida que hubo de la alcaldesa y también las palabras del rector que además le advirtió a las alumnas que les van a exigir bastante lo que tiene relación con lo académico la sociedad chilena es una sociedad plurigenérica es una sociedad diversa y así deben ser también los espacios educativos como hoy día se abre el instituto nacional hemos hecho un recorrido muy bonito conducido especialmente por el centro de estudiantes a quienes también agradecemos porque han sido parte importante de una lucha de muchos años desde las y los estudiantes del movimiento de mujeres y feministas de las distintas comunidades de las niñas trans que hace bastantes años ya son parte de la comunidad educativa del instituto nacional que han permitido avanzar hacia este hito histórico yo creo que la decisión de haber migrado a este modelo plurigenérico sin duda ha aportado a que el instituto pueda construir una mirada más cercana a la comunidad en el sentido de dejar detrás esos estigmas que muchas veces nuestros estudiantes tienen que tienen que seguir tienen que cargar hemos partido con estudiantes con niñas desde séptimo el próximo año ya tenemos dos niveles con niñas por lo tanto indudablemente el colegio se tiene que ir adaptando ya está estamos con la infraestructura necesaria para ir recibiendo los niveles que ya hemos recibido y que vienen el próximo año pero indudablemente se va a requerir por supuesto de mayor inversión en concreto son cerca de 180 las estudiantes que entraron al nivel de séptimo básico en cada uno de los cursos ahora hay aproximadamente de estos cursos de los séptimos básicos hay aproximadamente 8 o 7 mujeres por curso la idea es que esa cifra vaya aumentando a medida que vayan pasando los años para que también se vayan abriendo más cupos para las mujeres y de hecho la alcaldesa ya adelantaba que hay algunos apoderados que ya han manifestado su intención de postular para este colegio para el próximo año así que la idea justamente que vaya creciendo también la matrícula de mujeres y con eso probablemente también vayan tener que hacer algunos cambios infraestructurales para que mejoren las instalaciones también para las mujeres pero les decíamos que conversamos con varias de las niñas que hoy se sumaron a este séptimo básico algunas de ellas un poco nerviosas pero la mayoría muy emocionadas sabían que era un momento histórico estaban expectantes también no es lo mismo convivir con sus compañeros de manera telemática que poder conocerlos de forma presencial así que ahí estuvieron recorriendo también las instalaciones del colegio sabían que era un colegio donde se les iba a exigir mucho lo académico decían que estaban un poco nerviosas por ese sentido pero muy contentas también de ser la primera generación de mujeres que va a estar entonces en las aulas del Instituto Nacional y ellas también emplazaban de ciertas formas a las autoridades decían que este debiese ser el primer paso para que dejen ya definitivamente de existir los colegios solo para hombres o solo para mujeres escuchemos entonces parte de sus testimonios contenta y también emocionada por ahora porque nos van a hacer este recorrido y yo estaba esperando mucho este momento hemos podido conocer también nos han recibido bien tampoco nos han hecho ni una excepción ni nada esto es muy emocionante de poder presenciar esto vivirlo es emocionante la mayoría la mayoría de mis compañeros ya había convivido en el mismo curso con mujeres entonces hasta donde yo sentí no fue tanto el cambio para ellos durante esta semana los distintos grupos entonces de séptimo básico van a estar realizando este recorrido en las instalaciones para ya los próximos días comenzar de lleno con las actividades académicas siguen estando divididos por grupos sabemos que el Instituto Nacional tiene una gran cantidad de alumnos por lo tanto no pueden ir todos de manera presencial cada día y por eso se están dividiendo también por grupos para hacer este recorrido recorrido que como les mencionaba al principio este despacho estuvo al menos durante esta jornada acompañado por la alcaldesa de Santiago Irasi Hassler a quien le consultamos por otro tema particularmente por este reportaje que emitió nuestro canal el día de ayer y que daba cuenta de que el municipio iba a otorgar cerca de 1500 permisos para comerciantes ambulantes que fue lo que dijo la alcaldesa que efectivamente actualmente hay cerca de 3000 comerciantes ambulantes que tienen este permiso lo que ellos buscan como municipio es otorgar aproximadamente 1000 adicionales ¿para qué? dice la alcaldesa justamente para ordenar el sistema para poder tener una fiscalización de que es lo que se vende lo que no se vende en que lugares y monitorear así de manera más fácil esta situación pero esto ha generado la molestia particularmente de algunos vecinos sobre todo de los barrios donde se concentra el comercio ambulante como es el sector de Puente la estación Mapocho y también el barrio Meix ellos además han señalado que están preocupados por el tema de la seguridad temen que el comercio ambulante traiga justamente más delincuencia a ese sector lo que decía la alcaldesa es que esta estrategia va en el sentido absolutamente contrario lo que ellos quieren es ordenar y propiciar justamente que estos barrios sean cada vez más seguros y teniendo un control justamente del comercio ambulante que se realiza en ese sector también se refirió a este tema justamente el ministro del interior Rodrigo Delgado pasemos a escuchar entonces lo que dijo la alcaldesa y también el titular del interior tenemos cerca de 3.000 permisos en la comuna de Santiago sin embargo ya hay actualmente y desde antes que asumiéramos muchas más personas que están vendiendo sin un permiso el municipio solo puede fiscalizar a aquellas personas que tienen un permiso en la vía pública la política de solamente prohibición o mirar para el lado respecto a esto no dio buenos resultados y es por ello que nuestra apuesta es por el ordenamiento y la regulación justamente a propósito de la necesidad de un barrio más seguro es que en lo que competa nuestra parte estamos avanzando en el ordenamiento sin embargo es importante decirlo aquí existe un gobierno aquí existe un ministerio de interior y policías que tienen la tarea principal del resguardo del orden público y de la seguridad siempre el querer ordenar es una buena idea pero también hay que entender que lamentablemente hay mafias que muchas veces tienen como objetivo copar las comunas más céntricas no solamente en este caso de la región metropolitana sino que también los centros de distintas capitales regionales y otras ciudades de Chile que también han tenido una proliferación del comercio ambulante ilegal hay que determinar y hay que tener una claridad a quien se le está entregando el permiso y lo otro obviamente que esos permisos no interfieran con la vida diaria de las personas que circulan o al comercio establecido hay entonces la explicación de esta estrategia que quiere llevar adelante el municipio de Santiago y también la respuesta por parte del gobierno tal como lo decía la alcaldesa Iragis Hassler ella apunta de cierta forma al ministerio del interior desde seguridad pública y también a las policías que son ellos finalmente los que están a cargo del control de orden público lo cierto es que seguramente este tema va a dar bastante que hablar y bastante debate porque ya son varias las agrupaciones de vecinos que han señalado que no están a favor justamente de esta iniciativa pues temen que aumente la delincuencia en sus barrios si la problemática del comercio ambulante podríamos decir es uno de los grandes temas de los municipios y hay un punto que la alcaldesa da a conocer de que efectivamente la prohibición no ha generado que precisamente salgan de algunas comunas vamos a ver que ocurre en torno a esta discusión pero nos quedamos también con las imágenes de estas mujeres de estas alumnas que entran al instituto nacional y que fue una resolución tomada por los propios alumnos precisamente incorporar a las mujeres a este liceo emblemático gracias Consuelo bueno vamos a otro tema porque finalmente se detuvo al ladrón conocido como ladrón de la cotona azul él le robó a una persona pensionada a un adulto mayor 150 mil pesos con una fórmula bien especial engañándolo es una imagen que se realizó ampliamente tenemos ya la comunicación con Fabián Acevedo que nos va a contar nos va a hacer también recordar este hecho Fabián claro que tal como están muy buenas tardes un caso que conocimos a principio del mes de julio recordarán ustedes vamos a ver de inmediato esta cámara de seguridad que muestra el momento donde un sujeto que se hace pasar como trabajador de una ferretería aparece con una cotona azul le lanza un plátano a una persona que es adulto mayor a Jorge Rojas de 81 años instancia donde luego de unos segundos le va a ofrecer ayuda porque dice que tenía una mancha entonces en su ropa ¿qué es lo que sucede ahí? él saca unos pañuelos desechables comienza entonces a supuestamente limpiarlo y finalmente desde su bolsillo derecho le roba 150 mil pesos dinero que era de su pensión obviamente sin que la víctima en ese momento se percatara ni sospechara entonces de sus intenciones él se da cuenta luego una vez que este hombre de 81 años camina y llega hasta su casa de que en realidad no tenía el dinero y cuando revisan las cámaras de seguridad ya de un local comercial de una ferretería entonces se dan cuenta del actuar de este sujeto el hombre de la cotona azul un delincuente con alto prontuario policial que no solamente tenía antecedentes policiales en nuestro país sino también en el extranjero tras dos meses de investigaciones que ya carabineros y el ministerio público en especial la CIP metropolitana junto a la fiscalía de foco centro norte que pudieron dar con su paradero ya en Longaví llegaron hasta su domicilio tras revisar entonces este caso las cámaras de seguridad dando cuenta entonces de que este hombre de 38 años Carlos Ariel Mora Mora era el protagonista y aparentemente de no solamente uno sino de varios robos que estarían afectando ya adultos mayores por medio de la mecánica del marcaje o de manchar ya a sus víctimas previo entonces a seguirlo aparentemente ya desde alguna sucursal bancaria o desde donde hicieran entonces también el retiro de sus jubilaciones es por esto que se llegó a su domicilio se hizo un registro y además se le puso a disposición de la justicia delitos como robo por sorpresa homicidio y lesiones menos graves son parte de los antecedentes tenemos justamente las declaraciones que entregó la policía al respecto entonces de esta detención que se llevó a cabo durante la semana pasada un caso entonces donde carabineros hoy ya dio cuenta entonces de su detención se logró la detención de un hombre adulto de 38 años de nacionalidad chilena en la comuna de Longaví el que el día primero de julio de este año caracterizado como un trabajador vistiendo cotón azul detectó un hombre de 81 años quien había retirado su pensión por lo que se acercó a este y manchó sus ropas con la finalidad de ofrecerle ayuda para limpiarlo fue así que aprovechando su edad y vulnerabilidad le sustrajo dinero de su billetera y escapó del lugar el detenido registra condenas por delitos como robo por sorpresa homicidio lesiones menos graves y tengo familia familiares muy muy queridos que me me quieren mucho y me ayudan pero lo único que le puedo decir es que alegría no es gente no puede ser suficiente porque peligro igual como como lo lo van a controlar no lo tienen controlado al hombre y no tiene trabajo va a seguir delinquiendo bueno ahí la reacción de Jorge Rojas de 81 años quien dice bueno alegría no sentí esto porque este hombre pese a todo su prontuario policial este sujeto de 38 años y pese a atacar a una víctima vulnerable como lo es un adulto mayor no quedó ni siquiera en prisión preventiva sino que quedó con arresto domiciliario total es decir luego que Carabineros lo detiene a su domicilio regresó a las pocas horas tras ser formalizado por eso que causa un poco dicen de indignación de como este hombre ya pese a todo el prontuario finalmente el tribunal no lo considera un peligro para la seguridad de la sociedad y ahora temen de que no cumpla entonces con esta medida cautelar esto en el transcurso de la investigación y vuelva nuevamente a delinquir tenemos las declaraciones también de algunos comerciantes vecinos también de este hombre de Jorge Rojas quienes reaccionaron además ante entonces esta primera sanción que lo obtiene en el transcurso de esta investigación incluso él ya durante los próximos meses de entonces concretarse esta investigación podría ser condenado lo que no quita no que tenga que cumplir con una pena ya efectiva de cárcel tenemos parte entonces de lo que nos pudieron comentar imagínese si toda esta gente lo sueltan así y a la gente que vende en la calle que están sanamente ellos trabajando y dígame usted sueltan a la gente mala y a la buena la detienen no está bien no está bien si la justicia está mala acá en Chile lo mismo si me robaran a mí imagínese que haría mal con lo poco la poca versión que da más encima y puede ser que sea el único sustento de él claro en este caso son los 150 mil pesos que tenía este hombre dinero que era para vivir durante todo el mes incluso sigue trabajando en su camión de fletes para poder pagar otros gastos sin embargo este delincuente se lleva todo su dinero en esta audiencia de formalización de cargos por robo por sorpresa se le imputó además otro robo que había cometido a otra persona de 60 años desde el servicio nacional del adulto mayor condenaron por supuesto este hecho dice que bueno ojalá que haya una sanción efectiva para él y que claramente se debía tener en consideración los antecedentes penales previos algo que se va a tener que dilucidar y revisar seguramente durante el transcurso de esta investigación se le va a poner un abogado además a esta víctima de 81 años a don Jorge Rojas quien decía sentirse atemorizado porque dice bueno si él se volvió a su hogar pueden ser incluso familiares quienes puedan amedrentarlo durante este proceso y con qué resguardo entonces la víctima una víctima como él puede sentirse seguro de realizar una denuncia tenemos justamente las palabras que nos entregaron desde el Senama al respecto y también de la fiscalía quienes detallan entonces qué es lo que pasó en esta audiencia de control y formalización de cargos además ya de la investigación que duró cerca de dos meses en que se le pudo posicionar a él a este hombre de 38 años en estos dos delitos de robo por sorpresa el imputado arroja algo a la espalda de la víctima y ofrece su ayuda y mientras los ayuda supuestamente a limpiar a limpiarse de la mancha él le aprovecha de sustraer especies en este caso fue dinero y en uno de los casos y en el primer caso fue un celular y luego la víctima se da en cuenta cuando el sujeto ya desaparece fue formalizado por estos dos delitos se pidió la presión preventiva pero el tribunal entendió que no había peligro para la seguridad de la sociedad y se por lo tanto quedó sujeto a una medida cautelar de arresto domiciliario total y a raíz de la violación esto es prohibición de salir del país esto corresponde justamente a lo que tienen que establecer los tribunales pero nosotros condenamos con mucha fuerza este hecho no puede ser que en nuestro país ocurran este tipo de situaciones de vulneración y maltrato específicamente a las personas mayores con temas tan sensibles como es la pensión que son los recursos que tiene una persona para vivir un delito que tiene que condenarse con toda la fuerza porque afecta directamente la calidad de vida de la persona mayor a través de nuestro defensor mayor nos vamos a poner en contacto para poder acompañar y asesorar específicamente lo que sea necesario sin duda que hay una condena transversal pero insólita esta resolución en primera instancia que es tras la audiencia de control y formalización de cargos de que este hombre ya volviera a su domicilio ahora va a ser carabineros quienes van a tener que controlar de que él realmente cumpla con esta medida cautelar de no salir ni en el día ni por la noche desde el interior de su hogar algo que quedaba en duda eso sí para la propia víctima quien decía bueno nadie me garantiza hoy día de que este sujeto no vuelva a atacarlo a él o a otras víctimas si es que ya tenía este prontuario policial una información que por supuesto está en desarrollo y nosotros se la vamos a estar ampliando ya en la edición central de Televisión Noticias si Fabián es la indignación de las víctimas frustrados con la decisión de las medidas cautelares en un hecho tan tremendo como quitarle su pensión una persona que además trabaja sabiendo que en nuestro país hay una gran problemática en torno a las bajas pensiones que existen así que vamos a ver también que ocurre con este caso gracias por el reporte bueno ya lo decíamos al inicio de esta edición hoy es una jornada especial vamos a tener el primer debate presidencial pero además también hoy legalmente comienza el periodo de las campañas por ejemplo hoy conocimos los patrimonios de los candidatos presidenciales en un tiempo que es especialmente corto este año que ha sido con varias elecciones vamos a profundizar en lo que ha ocurrido durante la jornada y sobre todo lo que va a pasar a partir de las 22 horas con este primer debate que transmite Chilevisión y CNN Chile María Luisa Carrión nos va a contar todos los detalles ¿cómo estás Marilu? Hola buenas tardes estamos acá pasamos a revisar al tiro el hall de CNN y Chilevisión donde van a llegar los candidatos presidenciales van a comenzar a llegar a eso de las 8 y media de la tarde en una previa que va a transmitir primero CNN pero también con todos los detalles por supuesto de la edición central de Chilevisión Noticias son estos los espacios que van a usar los candidatos con sus comandos son cuatro personas las que van a poder estar con los candidatos acá en la previa prepararse por supuesto con las entrevistas con los comandos al inicio de los debates con todos los detalles esto es parte entonces ya de la preparación que está teniendo en ambas señales CNN y Chilevisión para que el debate presidencial el primer debate presidencial de cara a las primarias salga todo perfecto este es el espacio entonces que van a tener cada uno de los candidatos pero como tú decías hoy no solo el primer debate presidencial también es el primer día de campaña oficial de los candidatos y algo novedoso no es el los candidatos están todos concentrados muy mateos estudiando para el debate de esta noche y no han tenido la mayoría de ellos actividades oficiales como era de esperar banderazos en algunas esquinas en la región metropolitana acá o en distintos puntos del país porque están muy concentrados estudiando para el debate pero algo han dicho a los medios de comunicación sobre este inicio de campaña y también sobre cómo se están preparando para este crucial primer debate presidencial escuchemos algunos de ellos y quiero invitarte a que puedan ver en el día de hoy este primer debate presidencial nosotros vamos a estar durante este tiempo en donde ya se inicia formalmente el periodo de campaña desplegados ahí en todo nuestro territorio tenemos desplegada en distintas comunas de todo el país diferentes actividades quiero saludar también a quienes se han organizado en nuestra región en Atacama en distintos banderazos acá también en la región metropolitana en distintas comunas el inicio de campaña hoy día es el despliegue a nivel nacional de los diversos comandos populares que tenemos instalados algunos son territoriales otros son a nivel de frente específico de trabajadores de estudiantes de pobladores pescadores pueblos originarios intelectuales en fin pequeña y mediana industria en todos lados comenzamos a hacer banderazos a partir de hoy día en este sentido tenemos aquí en la región metropolitana al menos donde está el monumento al presidente Salvador Allende en San Joaquín hoy día una actividad que está citada a las 6 de la tarde espero que en el debate que vamos a tener hoy día en este momento de partida de la carrera presidencial todos los candidatos seamos capaces me incluyo por cierto de abordarlo con altura de mira que hablemos de propuestas más que de ataques personales que hablemos de futuro que hablemos de ideas y que tratemos de salir de este barro en el que muchas veces se meten las campañas políticas en donde desgraciadamente yo creo que no convocan hoy día la política tiene un alto interés hoy día el pueblo de Chile quiere ser parte de lo que estamos construyendo y mi objetivo por lo menos es convocar sumar y seguir sumando ahí entonces escuchábamos algunos de los candidatos mientras seguimos revisando el espacio que van a utilizar los candidatos presidenciales cuando lleguen en la tarde por ejemplo este es el espacio que va a utilizar el candidato del partido republicano José Antonio Kass con las personas que lo acompañan cuatro van a ser las personas de su comando que van a poder ingresar claramente por temas de aforo y porque aún seguimos en pandemia durante esta jornada también se conocieron las declaraciones de patrimonio e intereses de los candidatos y por ejemplo pudimos saber cuáles son los inmuebles las acciones que tienen los distintos candidatos en distintas partes por ejemplo que Sebastián Sichel tiene tres inmuebles en esta declaración en Las Condes en Michoquén y Las Cruces también que Eduardo Artés solo tiene un inmueble a su nombre en Maipú que ya no aprobó usted tiene tres APB y también tres casas en Huechuraba en Valparaíso y en Huasco también que Gabriel Boric tiene por ejemplo una parcela en Dancaue que José Antonio Kass tiene también acciones y tres sociedades en las que participa y así por ejemplo el candidato Marco Enrique Sominami también participa en tres acciones y Franco Parisi aparece allí con una casa en Estados Unidos que sabemos que es donde vive actualmente parte de los detalles entonces que se han conocido en esta jornada crucial por este primer debate y también por el primer día de inicio de las campañas oficiales hay más declaraciones desde parte de los comandos de los candidatos del otro lado de los oficialismos y de derecha escuchemos parte de ellas comenzamos con más energía que nunca porque el 21 de noviembre tú tienes en tus manos el futuro de Chile atrévete por muchas razones para poner fin a la delincuencia y al narcotráfico para poner fin a la situación de la Araucanía para una reactivación económica y reestructuración del Estado para tener mayor oportunidad nosotras las mujeres las dueñas de casa las madres para poder tener energías limpias en nuestro país y convertirnos en potencia mundial en el hidrógeno verde hoy parte el periodo oficial de campaña y nos vamos a seguir desplegando como lo hemos hecho desde la primaria en todo el territorio tratando de llegar a la mayor cantidad de comunas del país llevando nuestro mensaje un mensaje que pone a las personas en el centro y que entiende que Chile requiere de reformas pero en paz en orden en democracia y por eso que esperamos que la marea amarilla que se vio en todo Chile durante las primarias se despliegue con más fuerza en esta elección presidencial hoy también tenemos debate y en ese debate esperamos llevar nuestro programa ese programa que está puesto con las personas al centro como decíamos antes y que después del debate esperamos poder llevarlo al territorio nuestro mensaje claro y ahora estamos revisando vive el espacio que va a utilizar el candidato de apruebo dignidad de Gabriel Boric aquí va a estar junto a las personas que lo acompañen desde su comando mientras te comento que como decíamos hoy comenzó el periodo oficial de campaña pero qué es lo que se va a poder hacer porque no es que todo esté permitido en este primer periodo por ejemplo se van a poder entregar material impreso volantes folletos realizar banderazos como se no se acá en las esquinas de todo el país pero no por ejemplo poner material fijo por ejemplo como son las palomas eso todavía no está permitido va a estar permitido en un mes más el 22 de octubre por ahora sólo se permite el trabajo de brigadistas entrega de folletos de material impreso pero nada que sea fijo hay sanciones al respecto y tenemos por supuesto declaraciones del server sobre este importante el periodo de inicio que comenzó durante esta jornada este miércoles 22 de septiembre se inicia el primer periodo de propaganda electoral en esta oportunidad las candidaturas podrán desplegar propaganda por intermedio de brigadistas en la vía pública quienes podrán portar banderas y lienzos y podrán distribuir folletos e informativos a la ciudadanía de igual manera se podrá realizar propaganda en radio y medios de prensa los que previamente debieron ingresar sus tarifas ante el servicio electoral en esta oportunidad no es posible la instalación de propaganda en espacios públicos y en espacios privados esa propaganda parte el 22 de octubre próximo por lo tanto no es posible en esta oportunidad el incumplimiento de las normas electorales son fiscalizadas por el servicio electoral y los candidatos que no cumplan con las normas arreglan multas que van desde los 10 hasta los 200 superiores y ahí lo que yo les mencionaba que no se puede poner nada fijo estas palomas todavía no están permitidas solo material impreso entregar en las esquinas hacer estos banderazos que ya son tradicionales en la política para cerrar dejar los invitados entonces para las 10 y media de la noche el primer debate entre los candidatos a la presidencial transmitido por CNN y también por Chilevisión a la previa antes por ejemplo a las 8 y media transmisión especial de CNN Chile y también por supuesto una cobertura especial en el noticiero central de Chilevisión o Noticias también hay análisis posterior al debate con Fernando Paunsen así que imperdible la invitación está hecha entonces para esta tarde sí desde las 20 y 30 entonces y lo interesante es que el formato del debate es bien particular es distinto y busca obviamente que entre ellos se puedan interpelar no pelear pero que podamos conocer las diferencias que opinan en temas tan trascendentales así que imperdible la jornada del día de hoy muchas gracias Marilu por el detalle de lo que va a ocurrir en algunas horas más bueno vamos a cambiar de tema para contarles que una mujer tuvo que tener a su guagua en el pasillo de un hospital esto ocurrió en Lautaro ella acusa y obviamente se trata de una negligencia de los funcionarios cuando llegó a buscar atención en la urgencia este recinto va a comenzar un sumario para poder investigar qué ocurrió por favor ayúdenme mi hijo se está muriendo mi señora va a dar a luz y yo necesito que me ayude y me viene una contracción fueron a pedir camilla había una silla me ofrecieron una silla de ruedas pero yo no podía sentarme porque ya estaba lista para dar a luz por Dios santo que nadie nadie me prestó ni una ayuda nada, nada fue la insólita situación que debió pasar esta pareja que mientras estaba en trabajo de parto dio a luz en pleno pasillo del hospital de Lautaro vergüenza impotencia porque había gente igual en urgencia que se miraba y yo con los pantalones abajo y nadie me socorrió prácticamente nosotros fuimos los que hicimos el parto por suerte un matrimonio que estaba en el lugar les prestó la ayuda que en ese momento dicen el hospital no pudo brindar yo me voy a donde la señora y la ayudo me gano de la parte posterior de su espalda y la sostengo porque le temblaban super fuerte las piernas y sale el bebé y entre el papá y yo cayó como mis manos ni siquiera pensamos porque en ese momento no vimos que nadie del hospital igual le ayudaban desde el hospital de Lautaro indicaron que esto sucedió porque el personal de la sala de urgencia estaba en su totalidad cumpliendo otras funciones desgraciadamente tampoco hubo una reacción con la rapidez que hubiéramos querido pedimos disculpas y hemos estado tomando todas las medidas para que esta situación no se vuelva a repetir el hospital realiza un sumario administrativo para aclarar lo ocurrido mientras esta pareja asegura tomará acciones legales Ya estamos de regreso y lo invitamos a que revisemos las cifras del último balance hecho por las autoridades en nuestra red de salud 526 nuevos casos y 5 personas fallecidas hay una positividad que tiene una baja en comparación con lo que revisábamos ayer la cifra está en un 1,11% la variación de los nuevos casos confirmados en el país es de un 9% y menos 7 para la comparación de 7 días y 14 hacia atrás respectivamente esta variación de los nuevos casos en todo el país como les decíamos no ha significado un aumento importante hay que estar a la espera y asociada una semana más para poder contratar ahí por ejemplo que ocurrió con las fiestas patrias a diferencia del día de ayer sin embargo como les decíamos la positividad tuvo una cierta disminución y se ubica en este 1,11% versus el 1,35% de ayer martes vamos también a la cifra de las camas críticas 433 que están en este momento utilizadas hay una disponibilidad en el sistema que sigue siendo bastante importante y si nos vamos por regiones por ejemplo Nídica y Perinacota que es una de las que está con cifras altas tiene un 3% Antofagasta un 2% y la región metropolitana se mantiene con un 1% 12 regiones tienen una positividad que está menor o es igual a 1 así que ahí está entonces las cifras de este último balance hecho por las autoridades y la insistencia también a vacunarse porque existe un número importante de rezagados en la dosis de refuerzo 2 de la tarde 3 minutos nos vamos a ir a otro tema porque a través de un video en redes sociales el actor Francisco Reyes denuncia una aerolínea esto porque él evidencia una supuesta falta de sanitización en el avión el actor criticó también que el aforo de los aviones comparado con lo que ocurre en los teatros es muy distinto no pudo evitar sacar su celular y registrar las condiciones en las que lo recibía este avión video denuncia que el actor Francisco Reyes subió a su Instagram muestra basura acumulada frente a su asiento cuestionando los protocolos de sanitización de la aerolínea Sky ¿Será cierto que sanitizan? Desde la aerolínea Sky respondieron mediante un comunicado lamentando lo sucedido afirman que todo se debió a que el proveedor de aseo no ejecutó el servicio de manera correcta algo que dicen no tiene relación con la sanitización de los aviones que se hace diariamente bajo altos estándares pero esta no fue la única crítica del actor aviones llenitos y los teatros al 50% una crítica frente al aforo total que hoy pueden tener los aviones versus las limitaciones que continúan en los eventos artísticos una de las áreas más golpeadas por la pandemia el año 2020 según información entregada por el observatorio de políticas culturales la mitad de los trabajadores culturales no tuvo ingresos es muy importante que la autoridad sanitaria en este caso el ministro de salud considere y sabrá el diálogo con los actores culturales diálogo que ha sido difícil porque es un sector incomprendido un sector aún subvalorado en una sociedad como la nuestra teatros que hoy en fase 4 pueden funcionar solo con el 50% del aforo pero ¿será más riesgoso ir a un teatro que viajar en un avión? Creo que el riesgo es similar va a depender del distanciamiento entre una persona y otra de manera que el aforo en los teatros me parece adecuado en los cines también aquí en el avión me parece inadecuado personalmente no he viajado porque no me parece prudente todavía hacerlo espero que la gente que esté viajando es porque lo requiere por su trabajo por algún familiar enfermo etcétera yo postergaría definitivamente viajes de recreación el único estudio hecho en Chile referente a foros en el mundo del espectáculo fue realizado hace unas semanas atrás por la SCD y la Universidad de Chile evaluaron a 200 personas que asistieron con mascarilla a un concierto de chancho en piedra es un ensayo clínico artístico que nos va a permitir avanzar a un segundo evento con mayor aforo y a un tercero con mayor aforo aún la próxima semana se darán públicos los resultados de este primer estudio uno que busca establecer qué tan seguro es volver a los teatros y conciertos y así poder aumentar el aforo tal cual tienen otros sectores económicos como el transporte aéreo teatro al 50% ya estamos de vuelta y les decíamos hoy a eso de las 4 con 20 van vamos a recibir la primavera pero parece que no le avisaron por lo menos la zona central al cielo porque está absolutamente nublado está frío pero prepárese porque esto cambia diametralmente a partir de mañana estás en lo cierto y como última travesura del invierno tuvimos abundante nubosidad baja esta mañana incluso con niebles y también lluvias locales en el centro sur de nuestro país bueno eso en momentos ya nos faltan dos horitas más a eso de las 4 de la tarde con 21 minutos llega oficialmente la primavera para poner las cosas en orden como se dice de hecho la imagen del satélite nos muestra como ya se han roto los estratos que pintaron el cielo de gris esto hasta hace poquito rato volvió a brillar el sol entre la bruma y la nubosidad se mantiene sobre el sur con lluvias especialmente en Aysén bueno luego los voy a contar del calor que se nos viene los próximos días porque y luego de la nubosidad e incluso las lloviznas el cielo luce con escasas nubes prácticamente despejado sobre la capital pero si brumoso eso si producto de la humedad ambiental que ronda un 50% la tarde está fresca pero esto va a cambiar mañana ya les voy a contar detalles estos nubos cada vez que te acercas a un gato nuevo ProPlan Live Clear reduce un 47% en promedio los alérgenos en el pelo y caspa del gato resultados desde la tercera semana de uso diario Purina ProPlan la nutrición más avanzada y nos vamos directo al pronóstico en esta tarde que caerán les cuento chubascos con probables tormentas eléctricas esto en sectores del altiplano sigue nuboso en Arica cielo parcial en Iquique con 18 grados despejado en Antofagasta Tatacama también en Coquimbo 18 grados la máxima en La Serena lo mismo en Viña del Mar y ahí está también en el puerto principal bajo un sol radiante entre Ojín y Bío Bío se despeja esta tarde 18 grados en Rancagua también en Chillán 17 en Talca y en el Gran Concepción 20 la máxima en Temuco esto bajo nubes dispersas ya desde los ríos al sur están con techo nublado probables gotas en sectores de los lagos se encaerían precipitaciones esto en especial en las islas recién por la noche lloverá en buena parte de Magallanes y bueno producto de la nubosidad que imperó durante la noche y la mañana en Santiago la mínima no bajó de los 9 grados claro que la humedad hizo que sintiéramos más frío con respecto a este registro ahora ya brilla el sol a sus anchas y la máxima se encamina hacia los 18 19 grados en nuestra capital ya mañana y pasado cielo abierto al sol 26 la máxima este jueves y 30 grados para el viernes que me dicen bueno esa sería la primera jornada de calor de la nueva temporada el sábado caerían precipitaciones desde Bío Bío al sur y además ingresarían nieblas a los valles por eso bajaríamos a 21 para el domingo esperamos 23 pero antes este jueves y viernes serán jornadas vivi más que tibias en los valles centrales así que a prepararnos algo ya aprendimos durante este invierno que fue especialmente cálido así que jueves y viernes temperaturas veraniegas más que primaverales gracias Vale así es gracias a ti chao chao bueno vamos a cambiar de tema porque el gobierno anunció que en las próximas semanas se va a retomar las expulsiones de los migrantes esto además en una situación compleja en medio de un colapso que se está viviendo en la comuna de Colchane producto de la crisis migratoria en la frontera vamos a profundizar en este preocupante tema Paloma Ávila nos va a contar Paloma de Colchane en este momento porque dicen que desde hace algún tiempo que el alto flujo de migrantes se ha sentido cada vez más incluso apuntan que son cerca de 200 los que ingresan a ese pueblo fronterizo ubicado la región de Tarapacá diariamente complicando por ejemplo algunos servicios básicos sabemos que es un pueblo donde viven menos de mil personas y que esta alta densidad de migrantes ilegales que ha llegado poco a poco los comienza a complicar en qué tipo de servicios por ejemplo lo que ocurre en las comisarías y lo que es más preocupante aún lo que ocurre en los centros asistenciales cierto considerando que todavía estamos en pandemia que nos indican desde los Cefam de ese lugar es que antes si atendían entre 30 entre 20 a 30 personas diariamente ahora ese número subió a por lo menos 70 consultas diarias algo que los complica bastante además indican que varios de ellos buscan ser trasladados a Pozo Almonte o a Iquique y por eso también se aglomera en las carreteras complicando también el tráfico no solamente la situación está complicando a Colchanes sino que también a Iquique cierto porque los vecinos de ese lugar indican que la Plaza Brasil lleva más de un año tomada por migrantes que se han asentado ahí y también en otros parques y también en algunas playas la comunidad acusa de que no hay control y que menos existe control sanitario durante la mañana conversamos con algunos de los migrantes que han llegado últimamente a nuestro país acusan que la inestabilidad política y también la inestabilidad económica son algunas de las razones pero escuchemos las palabras de algunos de ellos no vamos a poner piedras solo queremos llegar no vamos a poner piedras no queremos llegar a refugio para que nos den una solución en verdad yo no dejo a mi esposo porque aquí hay gente que tiene 15 días solo y no los dejan ir ¿cómo me voy yo con mis cuatro hijos y dejo a mi esposo? no puedo ¿me entiendes? ya tengo seis días acá el colapso de los servicios básicos sería entonces uno de los principales problemas pero otras cosas que apuntan los habitantes de Colchane dicen que últimamente han aumentado bastante los robos y también la delincuencia en ese lugar el alcalde Javier García el alcalde de Colchane dice que la situación está fuera de control y que hicieron también un llamado al presidente a controlar lo que está ocurriendo en ese lugar escuchemos también algunas declaraciones del alcalde de Colchane y además las declaraciones de una mujer que vive en Colchane y que fue víctima también de la delincuencia mi casa estaba abierto mi baño estaba abierto y entonces inmediatamente me di cuenta de que mi casa está robada entonces salí inmediatamente con mi esposo salimos a Colchane dirigiendo nuestro domicilio cuando llegamos acá mi casa estaba rompiendo la puerta rompiendo los baños y vi por donde entraron por un portón pequeño entraron por adentro y se robaron todo lo que es más interesante lo más valorable que ellos sacaron yo me siento me siento que estoy despojada de mi pueblo estoy despojada de mi domicilio por vivir en esta calamidad que vivo con un temor en mi auspicio decir que pasa con mi casa porque cuesta ganarme cuesta trabajar en los últimos meses se ha visto incrementado nuevamente el flujo migratorio sin control en nuestra comuna afectando la seguridad de nuestros vecinos nosotros necesitamos de manera urgente acciones concretas como la seguridad para nuestros vecinos y vecinas sobre todo en las localidades más apartadas como también en la ruta 15 CH y por cierto por el aumento significativo en la atención de salud se requiere un saldo de manera urgente ya que contamos solo con servicios de urgencia rural hemos tomado nota de las recomendaciones hemos revisado nuestro proceso somos respetuosos de los fallos pero en ese contexto en las próximas semanas vamos a retomar las expulsiones y en esto quiero ser muy claro esperamos que todos todos quienes participan en los procesos de expulsión todos los organismos del Estado y de la sociedad civil estemos a la altura justamente cuando anunciemos esas expulsiones ¿Chile es un destino atractivo hoy día migratorio? sí más que otros países sí ¿eso permite que entren por la ventana los que quieran entrar? no y pongámonos serio en eso Categóricas las palabras entonces de Rodrigo Delgado el ministro del interior quien aseguró que mientras se pudo expulsar bajaron las migraciones hasta nuestro país y es por eso entonces que se van a retomar solo hasta julio de este año han ingresado más de 23 mil migrantes ilegales hasta nuestro país y es por eso también y por la situación que están viviendo complicada en Colchán y también en otros lugares como Iquique es que el sábado los habitantes de estos lugares anunciaron una marcha en contra del descontrol como ellos llaman de los migrantes que existe en ese lugar es vivir claro es una situación al límite es preocupante lo que se está viviendo y se requiere obviamente una intervención urgente muchísimas gracias Paloma estamos con la información de lo que ocurre en instantes que es la votación del cuarto retiro recordemos que el ejecutivo le puso suma urgencia al tema Carlos Caucoto tú nos cuentas qué está ocurriendo si estamos en la sala Francisco Gulnes mostrarles inmediatamente lo que ocurre a esta hora al interior de la sala porque comienzan ya a ingresar los diputados que van a estar en esta comisión podemos ver que ya se está conformando casi en su totalidad a la espera de obviamente de que se conozcan ya las indicaciones que han ingresado hasta hace unos minutos atrás eran 10 las indicaciones que se iban a revisar sin embargo ya conocemos que se han ingresado nuevas indicaciones situación que obviamente va a llevar la agenda durante esta tarde porque se va a votar esto en forma particular ver cómo llega a la votación en la sala durante el próximo martes como se había ya mencionado y acordado los días anteriores y también según la discusión inmediata que ingresó por parte del ejecutivo el día de hoy durante la mañana que obliga obviamente a disminuir el tiempo de debate y obligar obviamente a los diputados a votar el día próximo martes vamos a escuchar a algún diputado vamos a ver si podemos molestar al diputado Matías Walker estamos en vivo diputado usted nos dijo que recién acaba de ingresar una nueva indicación cuántas son cuántos son los puntos que se van a tratar el día de hoy la comisión son alrededor de 12 indicaciones ya va a empezar la sesión pero esta lo que nosotros estamos proponiendo es dejar exento de impuestos a todos aquellos que tienen rentas inferiores a 3,6 millones de pesos mensuales es decir ellos que tienen ingresos anuales inferiores a 45 millones de pesos no pagarían impuestos también hay una indicación que ingresó ahora respecto a sanciones a las AFP es una indicación de la diputada Carolina Marzán que está allá que establece una sanción pecuniaria elevada a todas las AFP que no cumplan con la obligación de hacer retención de pagos de alimentos tocan ya la campanilla está también haciendo ingreso la diputada Pamela Giles junto a Pablo Maltés si podemos enfocar viene con una banda del cuarto retiro y además en esa carpeta al parecer estaría en su interior el proyecto del quinto retiro de fondos de pensiones un proyecto que se va a ir viendo durante los próximos días el quinto retiro de fondos de pensiones que podría ingresar durante los próximos días a la Cámara de Diputados nos están pidiendo bajar el volumen porque va a empezar ya la sesión de la Comisión de Constitución respecto al cuarto retiro de fondos de pensiones pero quiero invitar a escuchar a parte de las reacciones hoy día la bancada de apruebo de dignidad y el candidato a la presidencia de la República de Gabriel Boric dijeron que independiente de las indicaciones el cuarto retiro va a ser aprobado y eso obviamente lo que se va a debatir al interior de la Comisión los invito a escuchar lo que nosotros hemos planteado es que escuchando a la gente hoy día vamos a aprobar un cuarto retiro y lo que estamos trabajando es buscar cuáles son los mejores mecanismos para no aumentar la desigualdad que existe en la distribución de ingresos en Chile yo veo que el gobierno está un poco desesperado por tratar de salir de este atolladero en el que está y que el candidato del gobierno que es Sebastián Sitzel no le ha dado su estrategia a andar retoneando a los parlamentarios y yo prefiero ejercer otro tipo de liderazgo y esa es la razón por la cual hemos estado trabajando durante todo este tiempo en hacer que este cuarto retiro además sea viable no sacamos nada solo con decir que el cuarto retiro vaya sino que además en hacerlo viable y esa es la razón por la que además presentamos un grupo de indicaciones creemos que es necesario que esas indicaciones puedan ser discutidas si son aprobadas está bien vamos a discutirlas en la sala y si no son aprobadas es parte de la democracia lo importante es reafirmar nuestro compromiso con este cuarto retiro donde creemos que es necesario que los chilenos y chilenas tengan acceso a estos recursos que son propios claro declaraciones que se dan luego del ingreso de discusión inmediata de este proyecto de ley nos estaban pidiendo que nos retiremos ya para que comience entonces esta comisión de constitución que va a revisar las indicaciones del cuarto retiro del fondo de pensiones obviamente estaremos atentos a lo que ocurra durante los próximos minutos al interior de la sala Francisco Bulnes Sanfuentes acá en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados respecto el cuarto retiro de fondo de pensiones hay dos indicaciones más una de ellas tiene que ver con la retención de las pensiones de alimentos si es que las AFP no cumplen con aquello pero otra es la diferencia entre los partidos de unidad constituyente que están con un pago de impuestos pero por un monto mayor que estén por sobre las rentas de los 3 millones que es lo que precisamente indicaba recientemente el diputado Wokar pero otra cosa sumamente llamativa fue esa carpeta que vimos de la diputada Pamela Giles donde está el quinto retiro o sea más allá de la decisión que se tome ahora se va a insistir con avanzar en esta política de ir sacando los fondos previsionales exacto lo vimos ingresó junto a Pablo Maltés en esa carpeta amarilla está el proyecto del quinto retiro de fondos de pensiones un proyecto que podría ser ingresado nos mencionaban durante los próximos días un proyecto que va a ser similar a los cuatro proyectos anteriores y como tú lo mencionabas son detalles son indicaciones que se tienen que revisar el día de hoy respecto a esta ya diferencia que hay con una nueva indicación de aprobación de dignidad y unidad constituyente respecto a los ingresos de las personas que van a retirar y si aplica o no cobrar impuestos según lo que nos mencionaban hace minutos atrás están todavía convenciendo a los 18 diputados que se necesitan del oficialismo para aprobar el cuarto retiro y obviamente vamos a estar atentos sobre todo por las indicaciones que van a vayan a llegar a la sala el próximo martes que seguramente van a dar mucho que hablar respecto a si se aprueba o no el cuarto retiro de fondos de pensiones y también obviamente lo que ocurra en el senado si es que esto se aprueba así que seguimos acá en el congreso nacional atentos a lo que pasa en esta comisión si vemos también la participación de ministros el ministro del trabajo el ministro Juan José Osa y esta postura del gobierno de darle una discusión inmediata como una lógica dicen ellos de darle una cierta estabilidad al sistema financiero en nuestro país que ocurre precisamente con los apoyos en el oficialismo sabíamos al menos de 11 a 12 parlamentarios sobre todo de renovación nacional que estaban en la línea de apoyar este cuarto retiro que ha pasado también con algunos que han llamado o más bien han hecho un punto de las discusiones o conversaciones que se ha tenido por parte del ejecutivo con ellos para que no apoyen este cuarto retiro exacto primero según lo que se nos ha comunicado es que la estrategia del gobierno era ingresar este proyecto de ley corta de pensiones en paralelo a este proyecto que se está debatiendo de cuarto retiro una situación que obviamente presionó mucho a algunos diputados oficialistas porque como yo lo comentaba anteriormente muchos se decidieron a viajar a sus distritos durante la semana pasada la semana distrital de fiestas patrias y obviamente ante las encuestas y ante el alto apoyo que tiene el cuarto retiro que se generó una presión muy grande ayer conversábamos con el diputado Hugo Rey y él nos mencionaba que la presión es bastante alta obviamente que de parte del oficialismo se está buscando que estos 18 votos oficialistas no estén para aprobar el cuarto retiro y obviamente vamos a estar atentos de lo que suceda durante los próximos minutos al interior de la comisión de constitución si vamos a quedar conectados contigo cualquier novedad tú nos informas y por cierto que vamos a retomar el contacto para ver qué ocurre con esta discusión del cuarto retiro que se está ya comenzando a discutir en la comisión de constitución gracias Carlos tú nos haces el llamado cualquier novedad vamos a irnos a otra información porque hay una denuncia en contra de un trabajador de CONAF de haber puesto cámaras en el baño de las mujeres vamos a conocer más detalles de esto tenemos a Pato Angulo para que nos cuente Pato hola Bibi buenas tardes un hecho grave y esto queda al descubierto gracias a que hay una mujer una trabajadora que se percata de la existencia de este dispositivo una cámara instalada al interior de uno de los baños de una oficina de CONAF en la comuna de la reina una vez que se percata de esta situación ella toma esta cámara instala este dispositivo en su computador y se percata que al interior de esta cámara había varios archivos varios registros en donde se observaba a distintas personas que habían ingresado mujeres básicamente a este baño y en uno de estos archivos en un video se observa inclusive a quien habría instalado esta cámara al interior de este baño con estos antecedentes entonces es que se llama a carabineros se realiza la investigación respectiva y finalmente se toma detenido a este hombre de 39 años trabajador de CONAF un trabajador a plazo fijo un hecho que ya ha sido condenado por la propia corporación y él ha sido detenido por el delito específicamente de contra el respeto y la protección de la vida privada y pública de la persona y la familia sin antecedentes policiales él ya inclusive ha quedado a disposición para ser formalizado por estos hechos en donde hay cuatro mujeres que finalmente realizan esta denuncia y es por esos antecedentes finalmente que este hombre es detenido vamos a escuchar que es lo que ha señalado carabineros y que es lo que ha indicado además CONAF sobre estos hechos que están siendo investigados el carabineros de la 16 Comisaría de la Reina concurre a una repartición pública a raíz de la denuncia de una mujer la cual encontró en un baño de este lugar una cámara delito que se configura en contra la protección de la privacidad pública y privada de las personas por lo que al revisar estos videos se logran percatar de la persona que instala este dispositivo logrando la detención en el lugar y a raíz de diversas diligencias por la sección de investigación policial se logran vincular además a cuatro víctimas más este hecho se le comunica al ministerio público en donde el día de hoy pasa a primer control de detención bueno ayer fue denunciado por lo menos un carabinero el cual iba a solicitar la prisión preventiva de esta persona y nosotros obviamente aplicar todo el rigor que nos corresponde y lo que sea el código del trabajo nuestro reglamento interno que este tipo este tipo de acciones es muy grave por lo tanto procede a la despeculación de la institución él era un trabajador transitorio que trabajaba a plazo fijo y que volvía después de un tiempo determinado a trabajar y ya varios años bajo ese sistema por lo tanto lamentamos el hecho que haya sucedido es un hecho grave en vivi que atenta contra la protección de las personas se le instaló esta cámara espía al interior de un baño de la oficina de CONAF en la comuna de la reina ha sido formalizado sin embargo la pena a la que se expone eventualmente es baja es un delito de penalidad baja por lo tanto él ha quedado finalmente con una medida cautelar de menor intensidad firma semanal y prohibición de acercarse a las víctimas y al lugar en este caso de esta oficina de CONAF en la comuna de la reina ok Pato gracias por este reporte que estés muy bien bueno el gobierno recibió ya la confirmación oficial desde México de la extradición de Raúl Escobar Poblete procesado como uno de los autores materiales del asesinato del senador y fundador también de la UDI Jaime Guzmán recordemos que esto ocurrió en el año 1991 el exfrentista conocido como comandante Emilio partiría esta tarde desde la ciudad de Guanajuato para hacer una escala en Ciudad de México y más tarde ya embarcarse rumbo a nuestro país de esta forma el exfrentista llegaría en horas de la madrugada de mañana a Chile el ejecutivo y el poder judicial están evaluando con gendarmería el recinto en que el exfrentista va a quedar detenido porque la cárcel de alta seguridad está en este momento en un proceso de remodelación 3 de la tarde 14 minutos bueno de esta manera solo hemos llegado al final de esta edición a través de las pantallas de CNN Chile y los despejados a la espera de la llegada en una hora más un poquito menos de la primavera este día miércoles y los despejados y los despejados